Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la Fanesca? Levante la mano el que sabe lo que es la Fanesca. Bien, le voy a escuchar a María Paz y después a Rafaela. Mi abuelita siempre casi coge una Fanesca muy chica. Vale, gracias Rafaela. ¿Puedes decirme algo de la Fanesca? La Fanesca tiene bolitas y es bien rica. Sí, la Fanesca tiene unos bolitas y le ponen huevo. Sí, y también le ponen huevo y plátano frito. ¿Alguien más tiene? A ver María Fabiana, cuéntanos, ¿qué es la Fanesca? La Fanesca es una sopa para recortar a Diosito cuando murió. Exactamente. Es una sopa que se acostumbra a hacer en el Ecuador. Y fíjense que me entero que no solo en el Ecuador. ¿Sí? Yo también he probado, profe Berito. Ok, dime, Leandro. Te cuento que después de mis cinco años, viene seis años. Ya me voy a ser más grande como tu hermano. Sí, sí, pero estamos hablando de qué dijo, no entiendo. Estamos hablando de la Fanesca, ¿ok? Concéntrese en el tema del día de hoy. Hoy hablamos de la Fanesca. Me han dicho que es una sopa, que para recordar a Dios, me han dicho que la Fanesca tiene bolitas, me han dicho que la Fanesca tiene huevo y plátanos fritos. Bien, la Fanesca es un plato típico, pero yo me enteré hace unos días que no solo es del Ecuador. Bueno, aquí en el Ecuador se prepara una deliciosísísima Fanesca. Cuando llegan esta época del año me encanta, porque no solamente es, Nicolás, no solamente es probar esta Fanesca. Lo más importante es que la familia se reúne para preparar esta Fanesca, que es un plato típico bien, bien complicado. Yo les traje ahora una historia de dos vecinas que preparan Fanesca, la una prepara Fanesca. Ponga atención porque luego voy a hacer unas preguntas, ¿de acuerdo? Fanesca es un plato típico bien, bien complicado. ¡Besi! 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 Besi, besi, besinita, sí la estaba escuchando. Lo que pasa es que estaba meneando la olla de la panesca. No ve que ahora vienen mis hijos y sus familias a la reunión anual de Luz Almeida. Somos un familión. Yo estoy desde hace tres días preparando la panesca. Oiga, qué caro se ponen los granos en esta época. El pescado, madre mía, por los cielos de esta... Ay, pero todo sea por darme ese gustito de tener a mi familia en Semana Santa. Pero eso sí, les dije, si van a venir, vengan, hechos la prueba esa. No vaya a ser que por un gusto, después nos llevemos un disgusto. Yo, a mi sobrino ese enfermizo, le dije, sí, la prueba en la mano no va a echar. Lo mismo le dije a ese otro guambrito, al hijito chiquitico, al último. ¿Cómo? Ese que anda de fiesta en fiesta. A él sí le dije, con la prueba por delante. Si no, nada. Uy, y a mi nuera, pues, no es que se enfermera. Ella que está ahí en el frente. Ella sí no puede entrar si no me trae la prueba. Y ese, ay, 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 calle, calle. Usted parece metralleta. Ay, sí, disculpe usted, ella dama. Es que me emociona, pues. Dígame, ¿y ahora en qué le puedo ayudar? Mi besi, ¿verdad, mi besi? Yo sí que me voy a ir a las playas aprovechando estos tiguitas de vacaciones. Me voy con mi marido, con mis guaguas y con los abuelitos. Y quería ver si usted es tan amable y me da viendo mi casita unos dos o tres días. Todo dependerá de la platita. Mmm, bonita la gracia. Ve, yo estoy cuidando en seres ajenos y ella, acostadote en la playa. Mmm, verá usted, mi vecina, no hay que ser envidiosa. No ve que la envidia mata el alma y la envenena. Verá, mi besi, era la venganza. Y ese es un dicho del chavito. Verá, besita, en primer lugar, no me parece que se vaya en este tiempo de reflexión, de recogimiento, de familia, de valores. La otra en la playa, bailando, relajándose. Vaya, se fanezca mejor. Vaya, misa. Vaya, confesarse. Ele, ¿qué es pues la otra? Usted vaya a hacer todo eso. Yo me merezco un descanso, un relaj. Relaj, relax. Encima está el COVID por todos lados. No vaya a ser que encima venga enferma y enferme al barrio entero. Verá usted si se va, si se pone en riesgo usted y pone en riesgo a todos. Ey, qué problemática es usted. Ya le voy mejor a pedir a la otra vecina que me ayude. Ella no me hará hablar tanto. Vaya, vaya, nomás. ¿No ve que la otra vecina es más curuchupa que yo? O mejor, deja ir al Firulais, cuidando. Listo. Buena idea, al Firulais. Ta, 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 ta. Metralleta, parece. Entonces, chiquillos, de ese par de vecinas, la una se va a la playa, la otra se va a recibir a su familia en casa. Bien, una vez que hemos visto la historia de las vecinas en tiempo de Fanesca, ¿quién me cuenta de ustedes qué nomás tiene la Fanesca? O sea, ¿alguien sabe de ustedes? No que les digan los familiares que están al lado. ¿Alguien de ustedes sabe? A ver, necesito que levante la mano. ¿Quién sabe? Estéfano, tienes la mano levantada. A ver, cuéntanos. ¿Tiene huevos? ¿Ya? ¿Qué más? Choclo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Estéfano. Albert, ¿estás? Pero espérate que no estoy hablando de Estéfano. No, no, espérate, primero háblale Estéfano. Muy bien, Estéfano, muchas gracias. ¿Quién más? Isaac. A ver, Isaac. Cuéntanos. ¿Plátano? Plátano, muy bien, gracias. Rafaela, ¿le escuchamos? Rafaela. ¡Choclo! La palanca tiene pez. Tiene pez, muy bien, gracias a Aarón. Excelente, muy bien. Es una mezcla de muchas cosas. Entre estas, unas legumbres. Póngame atención, José Antonio y los demás, porque vamos a hablar de eso, Renato. Vamos a hablar de las legumbres con las que se hace la palesca. Póngame atención porque voy a compartir ahora otra cosa. Mire mi pantalla, por favor. Bien. Estas son unas de las legumbres. Las legumbres son, es el fruto de una planta y su fruto está en una vaina. ¿Alguien sabe lo que es una vaina? Después me dice, ¿no? Después me dice. Aquí vemos unos fréjoles. Mira, Isaac, los fréjoles. En una planta, en la planta hay una vaina. ¡Pronce! ¿Y en esa vaina? ¿Sí? Yo tenía una como de esa planta. ¡Vale! ¡Pronce! ¡Vale! Como todos estos frutos están dentro de unas vainas. Verá que digo frutos, no frutas. Frutos. Los frutos de esta planta están, de estas plantas están dentro de vainas. El chocho, el garbanzo, las albergitas, las dabas y el fréjol. Y con estas legumbres se hace, es parte del plato típico del ajo. ¡Pronce! ¿Cuántas es cuando están, mira, esas cosas ahí? Mire, yo les traje, yo les traje a clases, mire. ¡Pronce! Yo les traje a clases. ¡Muy bien, Aarón! Yo les traje a clases para que... ¡Yo les traje a clases, bro! ¡Ok! ¡Entro, que ya vaya a traer mi... ¡Vaya, vaya! Entonces, miren, les traje a clases estas legumbres. Legumbres, se llaman a estas. Aquí tengo una, otra y otra. Tengo de tres clases. Y ustedes van a mirar, porque yo les voy a abrir, para que usted observe. Oye, tía, que esto tiene una más ancha, una más flaca y una más corta que la otra. Y en tamaño, mira, los tamaños también, mira. Una larga, una más corta y una gorda. Así les voy a presentar a ustedes al fruto de estas plantas, de estas legumbres. Estoy mirando tu plantita, Aarón. Muy bien, muchas gracias. Sabes que vamos a sembrar nosotros también semillas. Vamos a hacer unos experimentos con semillas. Póngame atención, porque voy a abrir ahora estas vainas para descubrir lo que hay. Se me ha olvidado de hacerte algo, pero no tengo jardín, no tengo, no tengo. No importa, Antonio, no importa. Eso lo vamos a solucionar, tú tranquilo. Voy a abrir la más. ¿Cuál de los tres abriré? A ver, hagamos una suerte. Voy a abrir esta vaina y mire usted lo que hay dentro. ¡Oh, qué lindo! Hay albergitas. ¡Oh, me encantan las albergitas! Y luego hay que arrancarlas de la vaina, ¿no? Ok, voy a dejar las albergitas a un lado. Y me han quedado estas dos de aquí. Vamos a ver a la suerte cuál le abrimos. De Tim Marín, de Doping, Web. Cucara, máscara, tictera, fue. Yo no fui. Fue, tete. Pégale, pégale. Que este fue el más largo y plato. Vamos a abrir esta vaina. Y miren lo que hay dentro. Rejolitos. Rejolitos. Qué delito. Yo solo sabía que había, yo solo sabía que había la, la planta de frijolos. No es así tipo de planta. Hasta que había uno de estas. Vaya enterándose, María Paz y los demás que estas son las legumbres. Mira, José Antonio, ahora toca abrir este más gordo. ¿Qué habrá dentro? Es como una cajita de sorpresas. Vamos a ver, este gordito. No, 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 ya le saqué. Sí. Ok. Mire lo que tiene dentro esta vaina. Espéreme. Ah, va. Claro, pues mire. Gordas, 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 grandes y deliciosas las abijas. Entonces, mire usted, conozca. Bueno, usted se va a dar cuenta. Y si te escucho, Aroncito. Ya. Bueno, tenemos aquí estas vainas, estas vainas, estas legumbres que son los frutos que dan las plantas y que crecen dentro de una vaina. Esto se llama una vaina, ¿no? No conseguí el chocho, no conseguí, estuve busca y busca, chochos en vainas es muy difícil. Porque los chochos ya les venden a ustedes como fruto ya listo para servirse. Pero ustedes pudieron ver la plantita de chocho en la imagen que les presenté. Bien. Verán, chiquillos. El chocho es amargo. Es amarguísimo el chocho. Por eso le dejan en agua mucho, mucho, mucho tiempo para que el agua, el agua se lleve el amargo del chocho. Y necesita el chocho agua que coge. Si le gusta el agua, entonces se le come así nomás. Ya, muy bien. Póngame atención porque esta es una tarea de este fin de semana, de este feriado. Atención la tarea. Póngame atención, Estefano y los demás para que sepa lo que tiene que hacer. En estos días de feriado, ustedes van a tener que ayudar a pelar alguna legumbre que esté en vaina. Y se toman una fotografía. El hacer esto, abrir las vainas, nos está... No lo sé, yo soy experta, profe. Vale. Nos permite trabajar también la... Profe, pero si yo no tengo eso. Hay que comprar. Hay que comprar, hay que solucionarnos, ¿cierto? Hay que comprar. Entonces, ustedes deciden si van a ayudar a pelar, a abrir vainas de haba, a abrir vainas de préjol o a abrir vainas de habas. Ustedes deciden. Y les abren y descubren dentro su fruto. ¿De acuerdo? Una fotografía de eso, que esto es motricidad fina. Y les va a interesar, ¿saben? Por ejemplo, la vaina de las habitas, por dentro es tan suavecita. Es muy bonita la vaina de las habitas. ¿De acuerdo? Profe, las vainas crecen en jardines y las... Y las vainas crecen... Y las arberjas crecen en una tierra. Profe, en... Mi abuelita tiene una amiga que... Espérame, María Paz. Espérame un ratito, mi reina. Voy a zafar una duda que tiene mi amigo. Vamos a ver. Mire otra vez mi pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo está esto. Ya, aquí está otra vez. Mi amigo me dice que las alberjas crecen en vainas, pero fuera de la tierra. Ese es el préjol. Ustedes pueden ver que está fuera de la tierra. Estas son las habas. Y miren la flor de las habas. Qué hermosa es la flor de la planta de habas. Miren las albergitas. Las albergitas tienen una flor blanca muy bonita, pequeñita. Todas estas plantas crecen por fuera de la tierra. O sea, los frutos que recogemos de estas plantas están por fuera de la tierra. Hay que arrancarlos. Miren el garbanzo. Ay, el garbanzo me encanta. Es como peludito por fuera. Miren, este es el chocho. Están por fuera de la tierra, ¿sí? Para despejar la duda que tenía mi amigo Leandro. Bien. Dicho esto, chiquillos, ahora vamos a hacer la aplicación que nos solicita el libro. Pero antes vamos a hablar un poquito, ¿ya? Vamos a hablar un poquito antes. El día de hoy, aparte de hablar. Espérate un momentito, María Paz, ¿ya? Vamos a darles después un tiempo para hablar. El día de hoy, aparte de hablar de las legumbres, íbamos a hablar del cuidado del medio ambiente. A ver, David, cuéntame algo. David, ¿qué podríamos hacer si cortáramos un árbol? ¿Cómo podríamos remediar esto? A ver, ¿se te ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer sembrando? ¡Sembramos fracas! Le escuché a tu mami. Entonces pongan atención, por favor, ¿ya? ¿Qué podemos hacer si encontramos unas plantas muy, muy, muy secas, secas, secas? ¿Quién me da la respuesta? ¡Les echamos agua! Muy bien, les ponemos agua. ¿Qué podemos hacer, Jessy, si encontramos unas plantas enfermas? Le pregunto a Jessy. Espera, no contesten tarde. Le ponemos agua y agua y les dejamos en el sol. Vale. Voy a preguntar otra vez. Muy bien, gracias. ¿Qué podemos hacer si encontramos plantitas enfermas? Porque ustedes saben que las plantitas enfermas también. Están enfermas las plantas. ¿Qué haces? Hay que darles tierra y agua. Hay que darles agua, tierra. ¿Qué más? A ver. Si encontramos una planta enferma. Y luz. Abono. Abono. Muy bien. Se le pone abono para que crezca más grande. Pero, si encontramos enferma una planta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando las personas nos enfermamos? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos da el médico? Remedios. Remedios. Muy bien. Remedios. Profe. Muy bien. Ya, escúcheme. Las plantas también se enferman. También medicinas. Y también, ajá, se les fumiga, se les da medicina, se les da abono, se les cuida. Ponga atención que voy a compartir la pantalla para hacer ya la aplicación.